Hecho por fans Consejo pues A ver, segundo de historia Por aquí alguna vez Es hora de irse Está dibujando como un animatrónico Uh, tiene animación Está dibujando un animatrónico Uh, el papá tiene una cara que está enojado Está bueno realmente Puede ser el peor lugar para salir Si el juego es corto lo sacamos todos los finales Eh, creo que Dura bastante, el juego dura como 3 horas Pero estaría bueno sacarse todos los finales Vamos a ver Vamos a ver qué onda Pero si es muy complicado no creo Todos los días han sido iguales durante Yo entro, cojo pizza Miro las paredes amarillas Manchadas Ah, manchada de sangre Pensé que iba a decir Dije, what the fuck Comience mañana Solo que ahora A ver, a qué lugar Siento hijo Sé que la única opción de divertirse Debería ser Pero Jeff es ¡Jeff! Se llama En vez de Finanza Freddy El padre está enojado Porque nos Sacamos un cero en mates No, parece re enojado Pero Está normal Pero acá en el espejo Parece re enojado ¿Qué le pasó? Ok, están hablando Como que el hijo Está un poco cansado ya De ir a la pizzería Que en vez de Finanza Freddy Se llama Chef La pizzería Sabes que el dinero Escasea Cerró la fábrica ¿Cómo es? Cornel Store A tiempo completo Cerró la fábrica Ah, bueno Estaba hablando Del trabajo del padre Que escasea Bueno, que es el único lugar Donde puede ir Cornel Store Sobrevivió tanto tiempo ¿Dónde está la ciudad? Está muerto O moribundo Puede saber Lo que sea Cerró Y entiendo Jaja Yo me sacó un uno Y Y te gané Se sacó un uno Un uno Está re mal ¿Por qué no podemos ir A la ciudad? Se mudó todo el mundo Porque ahí viven Los chetos Amigo Acá no podés Ok El niño Es Oswald Había como una mascota Que se llama Oswald Oswald ¿Qué nombre de mierda? Chabón Bueno, al menos tus frágiles huesos Se fortalecen De la noche a la mañana El cambio no es posible Ese comentario que metió Ah, el niño es débil ¿Qué onda? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿Sí? Ese comentario que metió No podemos simplemente Envolver ¿Eh? ¿What? ¿A la huela en plástico De burbuja? ¿Qué dice? Amigo Mañana tengo un partido Y juego de 10 Bien, ahí A mí me creo que Me meta muchos goles Ojalá fuera tan fácil Incluso Ah, va a cambiar Whatafuck Re turbio Qué onda Hagamos un trato Si es Tú la sigue ahí Te daré un dólar extra Wow Un dólar extra Le dan Dos dólares Entonces Serían dos dólares Le dan Me estoy enfermando Ayuda ¿Qué te pasa amigo? Estás enfermo ¿Verdad? Vale A ver ¿Ese es la pizzería amigo? No amigo Está ahí Sigue ahí Sigue Sigue muerto Te chopija Alguien ya se muere Amigo ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mofita amigo? Está más muerto Que otra cosa Ok Las cosas mejoraron Oh Ah Yo soy el nene atrás Que tiene anteojitos Y ese es el padre No puede ser Pero Ese es el espíritu Ok Ah Me dejó Alto miedo Chef Pizza Si me estoy enfermando ¿Pero qué tenés amigo? ¿Qué tipo de padre soy Si no puedo hacerle feliz? No Darle de comer Algo más Que pizza Lamento que las cosas Terminen así Oswald ¿Qué la abandonó? Me estoy convirtiendo En esa rata ¿No? Ok Ok Este es el restaurante Parece más un lugar mexicano Que otra cosa Bien tarde otra vez Papá Ok Pero yo no entiendo ¿Por qué no comían Los dos juntos? ¿Por qué no tienen plata? Lo dejó comiendo solo Boludo Mirá toda la familia Ahí feliz Esta Y lo dejó comiendo Ahí solo ¿Por qué no comió con él? Era el lugar de moda El lugar de moda Este lugar ya Está en la ruina Claro que sí Madre Ah Están hablando estos Voy a entrar Aquí siempre De bolas Qué asco Probablemente Eso sigue bloqueado Eso Más bien Ya sabes ¿Una piscina de bolas Secreta? Ahora este Va a querer Oh Este va a querer Ir a la piscina de bolas Ok Así se mueve Bandas Hay animatrónicos Pero tú Acá puedo entrar Todo su contenido De calidad ¡Uy! La piscina de bolas ¿Y eso existe? Suena un poco asqueroso Pero No sé si me escondiera Y desapareciera Por el tiempo Tal vez le daría Una lección Y no ¿Qué? ¡Ay! La concha De tu madre Me cagué todo Boludo Todo su Todo su contenido De calidad Gracias Gracias por el Comentario Espero que Este No tener Conjuntivitis ¿Por qué se emocionaba Tanto al ver La piscina de bolas? No sé ¿Qué pasó ahí? No vi nada Todos estaban ahí ¡Ahí está! Fenas No Fenas Chicas Freddy y Bonnie ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? Estoy Diviértanse ustedes Amigo Están en todo ¡Uh! Mirá Están acá Bonnie es el mejor ¿Qué ves que hacer? De peticiones ¿Cómo que peticiones? ¿De canciones? Parece un re portal ¡Uh! Mirá Oye chico Que ropa radical Nunca había visto Ese conjunto Sí Para mí es un portal Tiene pinta De que es un portal Amigo Porque estos dicen Que no le vieron La ropa Nunca vieron Esa ropa ¡Uh! Gracias Esta tocó Miseta El volver De flashback En vez de volver De futuro Mi película Antigua favorita Buena Buena referencia Esa película Se estrenó Hace tres semanas ¡No! Ve Viajame en el futuro El sol Está bromeando Soy Mike Este es Chip Tiene Nombre Chico Soy Oswald Adelina Estamos en el pasado Literal Amigo Como el mago Oswald El mago Puede ser Que había Alguien Que se llamaba Así Pero De Oz Ah Mirá Creo que sí Por supuesto Y una vez Mis padres Me llamaron Oswald Y creo que De ahí sacaron Ese nombre Mi padre Me llaman Os Y creo que De ahí sacaron Ese nombre Como nunca Te había visto Aquí Antes Os Yo soy Un Ah Ya se dio cuenta Que es Ya se dio cuenta Que viajó En el futuro Al pasado Al pasado Al pasado digo Es una buena pregunta Eres un tipo divertido Gracias Gracias No pasa nada Por ser un chico No Gracias La nueva fábrica La nueva fábrica Está trayendo mucho Recién llegada Como toda la ciudad Nueva Una Acería ¿Acería? ¿Qué es una acería? Mi padre trabaja aquí También El padre Mi madre Me apuesto Que ahí Sigue un trabajo ¿Qué? Pero Chip ¿Cómo? Chip Estás Estresante Ahí escuchan bien Chip Estás Estresante Al nuevo Al novato Bueno Deja Seguirte un poco ¿Quieres jugar Al pizza roller Con nosotros? Son divertido Pero no creo Ya Yo debe estar aquí ¿Dónde más podrías estar? ¡No! Vamos chicos Quiero hablar De mis películas Contigo Estaba Sprintrap Allá atrás Boludo Espero que no Espero que no Sigamos A la A la arcada No sé qué está pasando Pero no puedo hacer Daño ¿Qué? Y un rato Es mejor Es mejor Esconderse En esa Asquerosa Piscina De bolas ¿Quién sabe Cuando aparecerá Papá De todos modos ¿Puedo entrar acá? Boludo ¡No! Esta puerta Está cerrada Amigo Alto miedo Apareció el Sprintrap Ahí están Ahí están Nuestros amigos ¿Ha jugado alguna vez Al Pixar Roller Oz? Pero he Visto algo parecido Este es El último y mejor Modelo De Fazbear Así que No me sorprende Aquí Tenemos material Muy exclusivo Acá tienen El El nuevo Spider-Man Amigos Que es Fazbear Jaja Un chico que no conoce Fazbear Eres muy Raqueta Eres una raqueta WTF Esas cosas El que prueba La pizza De piña Italiza O llevará Al infierno Rexo Viste que Hay gente Que se enoja Conmigo Entre esos Mis hijas Virtuales Que tiraba Amigo Hay que Cortarle La lengua A los que comen La pizza Con piña Literal Toma Una pelota Te enseñaré A jugar Hay minijuegos Hay minijuegos Ah Este es el típico Juegito De jugar Vale Es anotar Tantos puntos Como sea posible Haciendo robar Las bolas Ni yo Ok Quien no conoce Este minijuego Hay una rampa Para volar Ok La velocidad Ok Ok ¿Con qué? ¿Qué toco? 100 Soy buenísimo Presumido ¿O era el otro? Ah Era el otro Era el otro Pensé que era yo Metelo una piña Antes de que pruebe La pizza Con piña La tiraba la mierda Ah 10 Amigo Qué pena Mi turno Este la va Reembocar Al amigo Quien son Eres muy bueno En eso Mike es el mejor jugador Para Mike Te voy a dar una paliza Que no te va a reconocer Ni tu vieja Qué perro Y bueno amigo La primera vez Que hago esto Dale guachín Más arriba Ahora es mi turno Este va a meter 100 Buah Es obvio Es la única escuela Por aquí Están hablando De una escuela Buah amigo No meto una Buah Vamos a tener Un nuevo profesor Este año Bueno no me conté Tu vida Va a decir Mecham Bueno Última bola Vos Última bola Voy a por todo Oh Tomá Una Metí boludo Una Amigo terrible Trae jarmal Sopa de macaco Sopa de macaco Bueno por lo menos Metí una de 100 Jaja increíble Amigo no tenías que ser Tan duro con el chico Este es el típico Que se mete en cualquier juego Ponerle el Free Fire Y te rompe todo No gente Rexo juega 5 noches Con el tío Qué onda Alexi Todo bien Es un fan game Amigo Este es el típico Que se mete al Free Fire Boludo Y te dice para jugar Un PvP Boludo Y te revienta todo En el forno Viste Estoy motivando Para Eh no Pero te quiero jugar La revancha Y si jugamos al Pia Pia En su lugar La de me Pia Pia Te voy a hacer mierda Porro Una oportunidad Mostrarle Los alrededores a vos Vivo claro Pratical Yo haceré eso Primero Todo bien Rexo Todo píala Todo píala Acá jugando Este jueguito La vida es una lenteja Metele una Pila Arre Prepárate Para correr Deberías empezar A correr Incluso Te dará ventaja Dale 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 Vamos a jugar El Pia Pia ¿Dónde está este? ¿Dónde se metió? ¿Dónde este se metió? Que no te pillen Ah Ok Que no me encuentren a mí No se mueve No No puede ser Ah A mí me pierden todo Soy un puto piti Este está lleno Uy Me siento como si No pudiera correr más Están jugando Antes de la escuela ¿Qué tal? Un juego de escondite Uy Ahora se viene lo turbio Este es un juego Que se me da bien Listo Ya está En este ganamos Escondete con el Foxy Lo voy a intentar Ahora Ahora me tengo que esconder Así que lo voy a intentar Ando bien con ideas Nuevas para George Bien ahí Bien ahí O la O la tomas O la dejas Esta se abre Amigo Hubo un traje vacío Apuesto que Nunca Mirarán allí No amigo No Creo que no Tuve que venir A este lugar Esta puerta Está bloqueada Junio 1985 De 185 Aquella película De Fe De Final Fantasy Voy a decir Algo paso Será mejor Que me esconda Ay no Este va a ser Springtrap AD para Cámara Oh No Cuantos ruidos hace Quedándose quieto Espero que Mai no haya oído Eso Tengo que esconderme Rápido Ahora se esconde Conmigo No Golden Freddy Marvel No sé Ni vos Ni DC O Marvel Yo creo Actualmente Creo que DC Pero si Las películas de Ande Como Infinity ¿Cómo se llama? Infinity War Y todas esas Marvel Pero Marvel Está re poronga Ahora Bueno La película Creo que va a estar Piola Que la tengo que ver La de Deadpool Pero últimamente Estás sacando películas Medias chotas Te escondiste Y vos ni te escondiste Literal Me habían empezado Se habían escondido Todo y yo ni me escondí La vi moviendo No ¿Qué ponía? No Golden Freddy Ok ¿Se esconde? ¡Ojo! Todos se escondían acá Boludo Jaja Buen intento Te escucho Chip Nada ¿Has encontrado a vos? Todavía no ¿Eres silencioso A diferencia de ti? Tal vez La encuentre primero No Returbe Nunca me encontrarán Se quedaba acá No Alto miedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah Tengo que mantener Tengo que mantener Para que no me Libera Turbio Te van a matar Dentro de Golden Freddy Casi me matan Boludo No entendí nada ¿Qué na Tierra Era eso? ¿Qué na Tierra? ¿Qué? Me alegro Que no Me viera Probablemente No debería Haber estado aquí La verdad que no Muy turbio ¿Qué está pasando? ¿Están matando A todos Boludos Están matando A todos Los nenitos Están matando A todos Los nenitos Tienes que mantener El coso blanco Ah Lieron todos Cojeta a los niños No Hola Hola ¿Hay alguien aquí? Chip Mike Tonterías Gritar No tiene sentido Hay demasiada gente Gritando ¿Dónde están? Tal vez sepa De lo que están pasando De lo que está pasando Ah Me podés Ahora tengo Contador La puerta está bloqueada Mirá Que pinta Busca a Chip Y a Chop Dale Chip y Chop No No Por favor Me va a violar El sprint Amigo Re turbio Está re bien ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Voy por acá? ¿Qué pasa? ¿Me podés esconder Debajo de las mesas? Esta puerta se abre Puta No Corre ¿Qué hago? No No quiero ir con vos No quiero ir con vos ¿Qué hago, boludo? Me dice que lo siga Amigo Me cogen Pienso que lo sigo Tal vez Tiene a Chip y Chapo No sé por qué Digo a Chip y Chapo Pero bueno Siga a la criatura La concha Me cagué todo, amigo Sigo Sigo Ya fue Necesito seguir esa cosa ¿Y dónde está El pelotudo este? Necesito seguir esa cosa Bueno, bueno Amigo, los gritos son returrios Salí Tirando leches Sí, son returrios los gritos Están bien hechos Chip y Chapo ¿Estás acá? Necesito seguir esa cosa Pero no sé dónde se fue No quiere hacer ruido tampoco Abre y me mata Están todos muertos Corre Corre, 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 corre Corre, corre Chip y Chapo Me escondo No sabe que estoy acá No sabe que estoy acá No tiene que saber que estoy acá Corre, corre, Walter ¿Pero es un animatrónico O está adentro, boludo? No entiendo Y el otro Se ha ido Tengo que salir de aquí Espero que Chip y Chapo Chip y Chapo Chip y Mike Chip y Mike Le sigue siendo Chip y Chapo Está pronto cerrado ¿Quiere ir a ver a ver? No, no lo puedo ver, amigo No lo puedo ver Quería ver, amigo Quería ver a los cadáveres Chip y Chapo ¿Puedo pasar por acá? Ok, es medio como lineal el juego Esto no se mueve Bueno, venimos por acá Yo voy corriendo Me chupo, boludo Esta puerta está cerrada Escapa Ah, bueno Si escapa Me tengo que ir por acá Me tendría que ir Para Necesito encontrar Tal vez Zipan Lo que está pasando Pero me dice que escape Boludo ¿Cómo que escape Y me dice que encuentro Estos boludos? Basta de Chip y Chapo Chip y Mike Chip y Mike Tengo que buscar a Chip y Mike Los animatrónicos estos Me dan miedo Eh ¡Escondete! ¡Escondete! No me vio Ahí está Ahí está el padre, boludo Ahí está el padre Ahí estás Chef Acá está Chip y Chapo Oswald ¿En qué estabas pensando? ¿Con quién no tenés a vieja No sé qué cosa? Es asquerosa ¡La concha! ¡No! ¡Se lo lleva! La piscina de pelotas Es un portal Entre el paso Sí, ya me di cuenta Hace media hora Hace media hora Que me di cuenta Papá, no O ahora tengo que volver Por el padre Le dije a ella Hola Y ella me dijo Ella me dio una patada De los huevos Y me puso No Pero tengo que volver Me metí adentro ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! Papá está bien ¡No! ¡No! ¡Es el Springtrap! ¡Es el Springtrap! ¡If! Buenas noches Muchachos Espera Jeff Tengo que le pasa algo A mi papá Ah, Jeff ¿Se llama ese? Me parece que está bien Probablemente en el polo Se ve a la cabeza Vete a casa Espera Y si lo lleva No, amigo Alto miedo Es real La casa de Oswald Noche 1 ¿Qué cosa que me dijo? ¿Qué la acecha a mi padre? ¿Y dónde me lleva? ¿Cómo sabes conducir? ¡Uuuuuh! ¿En el espejo ¿Lo vieron? ¿Cómo es Springtrap? ¿Cómo sabes dónde vivo? Le preguntaba todo Literal ¿Cómo sabes dónde vive? ¿Y lo empieza a correr? No Se cayó Es un imbécil Papá ahora es peruano Qué raro que no lo mate Yo Ahora me voy a mi habitación A pasar la noche ¿Vale? ¿La noche de Fuenza Freddy? ¿Qué está pasando? ¿Qué digo hacer? Es re turbio ¿Pero qué? Voy a llamar a la mamá Tal vez ella sepa Qué hacer Que me deja El móvil En casa Apuéntame Está en su habitación ¡Gatito!